Hola, ¿qué tal amigos? Esperemos que se encuentren bien. En estas fechas estamos con muchos sentimientos encontrados, pues acaba de pasar el 2 de noviembre, donde en nuestro país, pues como todos sabemos, se celebra el Día de Muertos y pues es un día muy tradicional. Así pues, estamos muy agradecidos con todas las muestras de cariño y de aprecio que nos da la gente, amigos y familiares. Entonces, también como con todas las personas que nos encontramos en la calle o que nos mandan mensaje por las redes sociales, la verdad estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Queremos agradecer a las escuelas que nos invitaron a sus altares y que se lo hicieron en honor a nuestra hija Devani. La verdad, muchas gracias a todo el personal de las escuelas directivos, docentes, administrativos y de apoyo, así como a los alumnos y padres de familia que participan en estas tradiciones mexicanas. Así es, también agradecer a todas las personas que nos enviaron sus fotos de sus altares, donde fuimos muy honrados nosotros al ver la fotografía de Devani o algo alusivo a ella. Estamos muy agradecidos y muy contentos porque la sigan tomando en cuenta. En cuanto a las pesquisas que trae la Fiscalía General de la República, les comentamos que ya tenemos fecha para acudir, que sería el próximo lunes 13 y martes 14 de este mes de noviembre, estaremos en la Ciudad de México para ver avances de acuerdo al caso de nuestra hija. De antemano, estamos muy conscientes que ha sido mucho tiempo lo que lleva la FGR, Fiscalía General de la República, con nuestro caso. Ya más de un año que se hizo la atracción del mismo y que hemos sido muy cuidadosos en cuanto a los avances. Pero estamos conscientes que la Fiscalía General de la República está trabajando y que nuestros abogados de la SEA Federal han estado al pendiente de todos los avances y de los memoriales que se han integrado en la carpeta. Así pues, esperamos tener avances para poder informarles lo que nos digan y lo que se pueda comentar al respecto en cuanto a las pesquisas. Sabemos que mucha gente sigue al pendiente de este caso mediático y que nosotros nunca quitaremos el dedo del renglón hasta encontrar la justicia. Y la verdad, cueste lo que cueste, para que ninguna mujer le vuelva a pasar y así seguir sentando el precedente del antes y después de Devanit. Decirles que las autoridades estatales y federales siguen al pendiente de nuestro caso. Decirles también que seguimos teniendo el apoyo del gobierno federal. Estamos en contacto directo con la licenciada Rosa Isela. Sabemos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nunca ha quitado el dedo del renglón sobre este caso. Y bueno, el día que hemos platicado con él, él nos dio su palabra de que se va a resolver. Así como también tenemos el apoyo del gobierno del Estado de Nuevo León por parte de Samuel García. También nos gustaría comentar la forma de trabajar de la Fiscalía General de la República. Cuando nosotros aportamos alguna información importante como la que ustedes ya checaron, lo primero que nos piden es de dónde salió esa información. Y en ese sentido, tendríamos que aportar los nombres, los números de celular de las personas que nos dieron dicha información. Obviamente para nosotros es de vital importancia que se pueda integrar esa información. Pero primero tendríamos que pedir autorización a la persona que nos las envía para poderla integrar a la carpeta, ya que pues mucha información sale de las redes sociales y seguir investigando los hechos. Decirles que los vamos a seguir manteniendo informados en estos días de lo que se pudiera avanzar en los peritajes. Ya que para nosotros ahorita lo principal es que dentro de las pesquisas la Fiscalía General de la República acredite como feminicidio en esta carpeta de nuestra hija Deban y Susana Escobar Basaldua. Por último, aprovechamos para mandar este mensaje de solidaridad con lo que sucede en el estado de Guerrero, por lo del huracán Otis y con todas las personas que necesitan ayuda y seguir con ese contexto que tenemos los mexicanos y que siempre lo hemos demostrado con cualquier desastre natural o con cualquier situación, que sea de interés del país. Apoyemos a nuestros hermanos de Guerrero, que de allí mucha gente se identificó con nuestra causa o que quiere justicia para tener un mejor México. Les mandamos un abrazo enorme y sigamos donando con cualquier tipo que podamos aportar. Hay que tener mucha solidaridad con ellos, ya que en estos momentos Guerrero necesita de nosotros y de todos los mexicanos. Gracias amigos, les informaremos cuando regresemos de México. Muchas gracias y un abrazo.